Música Los familiares de Enesia, Mamán y Quispe de 30 años de edad Denunciaron que hace dos meses ella ingresó caminando a esta clínica Con la finalidad de someterse a una intervención quirúrgica Para que le extraigan una hernia Hoy se encuentra en estado de coma ¿Por qué se lo ha llevado? 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 Si en la mañana ya debían esto ¿Por qué se lo ha llevado ahora? Según la denuncia de sus familiares Enesia, Mamán y Quispe Desde hace dos meses Se encuentra en estado vegetativo Por culpa de los médicos y los trabajadores de esta clínica Pero increíblemente Le quieren dar de alta Estamos detunciando la negligencia médica De que la clínica No sabemos hasta ahorita qué ha pasado Con la salud de mi comadre Y más que todo ¿Ella ha entrado bien? Sí, caminando Por una simple hernia ¿Y lo han operado? Ajá Sin autorización eso del seguro RIMAC No tenían autorización del seguro RIMAC Y así la han operado ¿Y ahora cómo se encuentra? En estado de coma Ya la han dado de alta Estando mal La han dado de alta Ya no se quieren hacer responsables Le quieren mandar solamente a Arequipa Cuando nosotros estamos pidiendo que le manden a Lima Porque ahí hay familiares Que también nos pueden ayudar con sus hijos Y con un cuarto siquiera Para que mi compadre no gaste ya Más Este es el momento que una ambulancia de esta clínica Retornaba de pronto Con un paciente en coma Luego de haber sido sometida a una sesión hiperpánica Los desesperados familiares Retuvieron la camilla en que era transportada Con el fin de mostrar el estado en que se encuentra Pero aquí Los encargados de la clínica procedieron a internarla nuevamente ¿Por qué se ataca si se está bien? ¿Por qué se ataca? A ver que nos enseñe si está recuperando No, no es que Acá su portero No, no es que Los familiares exigen una profunda investigación y solicitan que Enesia sea trasladada a Lima Y sea sometida a un tratamiento de alta especialización para su recuperación Porque acá en la clínica varias veces hemos entrado en conversación Nos dijo que ellos se van a hacer cargo Y ahora nos dijeron también que las veces, la vez que le han atendido cuando ella entró en show Nos dijeron que le han atendido a lo mejor que hay videos También hemos solicitado los videos para que nos lo entreguen, tampoco no nos hacen caso Después hemos entrado en otra reunión también También nos dijeron que todo a ella se lo está atendiendo de lo mejor, tampoco es así Ahora también no reacciona a nada, ella está en estado de coma Ahora también pedimos que a ella se lo lleven a Lima Ahora, que es negligencia médica, que le han puesto un medicamento Ahorita no me acuerdo que medicamento es, que por eso le ha chocado Incluso ahora tenemos las pruebas que ella tenía tres cesáreas Y en las tres cesáreas no han pasado esas cosas Ahora incluso fue al hospital donde ella tuvo las cesáreas Han sacado todas las análisis que ella tuvo Y ninguno de sus medicamentos No vivo aquí yo, yo vivo en Leyes todavía ¿Y a qué ha pasado? Y cuando ya se había operado y venía yo Ya no me he encontrado con los familiares ¿Ella estaba bien? Bien, me estaba llamando Bien, me estaba llamando Familiar, somos nosotros Nosotros ya necesitamos en muchas cosas ¿Estamos como bien? No se están llamando No se están llamando ¿Están como se está llamando? ¿Están como se está llamando? ¿Están como se está llamando? Negligencia médica y ahora todavía tienen miedo ¿Llva por todo? Mira como se ataja y lo lleva Todo no se quiere Por todo no se quiere Por todo no se quiere Por todo no se quiere Queremos que nada está haciendo El afligido esposo de Enesia viajó a Lima para solicitar el apoyo de las autoridades. En tanto, sus tres hijos menores esperan que su señora madre se recupere. Entró con una hernia, pero no la atendieron bien. Y lo que le mide es lo que le han causado a mi mamá. ¿No lo puede moverse ahora? Puede moverse, pero por reflejo, no se mueve así por ella misma. ¿Ya no se da cuenta? Sí, o sea, como decir, todo su cuerpo está ahí mirándonos, pero el cerebro no... ¿El cerebro? Sí. ¿Cuántos hermanitos tiene usted? Dos. Dos, son tres en total ustedes, ¿no? Sí. ¿Están muy listos? ¿Y ahora cómo está? No, no, ahora cuando he venido ya no me he encontrado en Instagram. No, no, ahora me he encontrado en Instagram. A mi me ha dejado, a mi hijo, a Lima, esta noche no me ha dejado dormir. El bebito, más bebito, no me ha dejado dormir ni la chiquita, me está haciendo preocupada a mí. ¿A qué le ven a Lima? Aquí le ven a Lima, ve, por eso me dijo también. ¿Cómo se encontraron a Aquí? ¿Hace cuánto tiempo está ahí así? Dos meses. Dos meses, ya re. Ahí está, mire usted, señor periodista, cómo lo tiene a nuestro paciente, mire usted. Cómo está, mira, su pueblo todo. Cómo está en esto de cómo está. A su habitación donde siempre está. Cómo está.